¡Vamos! ¡Puedes! Te falta su disco Ok, vamos a ver ¡Morrenita! ¡Muy bien! ¿Ya puedes? ¡Morrenita! ¡Sí, sí, tanto! Ok, vamos ¡Morrenita! ¿Ya puedes? ¡Morrenita! ¡Muy bien! ¡Ahora sí le toca a él! ¡Morrenita! ¡Sí, ok! A ver, por acá ¡Ya está llorando! ¿Ya puedes? ¡Morrenita! ¡Muy bien! ¡Vamos por acá! ¡Morrenita! 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 ¡Muy bien! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos a un pechino tremendo más rápido! ¡Morrenita! ¡Muy bien! ¡Vamos por acá! ¡Vamos a venir otro tremendo! ¡Morrenita! 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 ¿Te rites? Sí, te rites Ahí, sí, muy bien